En la tarde de hoy falleció Adán Enrique Montero Jiménez quien nació un 4 de octubre de 1940 en la ciudad de Valledupar. Fue el más célebre huacharaquero del viejo Valledupar, compartió escenario con los más grandes exponentes de nuestra música vallenata como Poncho Zuleta, Diomedes Díaz, Orgeo Ñate e Ivo Luis Díaz. Montero Jiménez era un vallenato raizal que siempre se destacó por su destreza y habilidad para tocar la huacharaca en los distintos aires musicales. Fue el amigo y compañero entrañable de parrandas del rey de reyes Nicolás Elías Colacho Mendoza. Por otra parte, Adán participó en el Festival de la Leyenda Vallenata, coronándose rey con Nicolás Colacho Mendoza en el año 1969, con Alberto Pacheco en 1971 y con Raúl El Chiche Martínez en 1981. Actualmente formaba parte del conjunto institucional de la alcaldía de Valledupar Los Juglares. Actualmente formaba parte del conjunto institucional de la alcaldía de Valledupar Los Juglares.